Si me tenias, porque cruzaste la frontera de otro cuerpo Porque saltaste hacia el abismo de otros besos Si me tenias, cada mañana en el reflejo de mis sueños Si me tenias, porque cambiaste nuestro amor por un antojo Y desnudaste tu pudor ante otros ojos Si me tenias, porque perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía No tiene caso Si me tenias Muy buena suerte Yo te deseo un paraíso de mentiras Un universo con estrellas que no brillan Yo te quería Y me obligaste a renunciar a la mitad de mi alegría Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte Para decirte Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me tenias Un día entenderás que fue un error Cambiar la realidad por fantasía Ya no te extraño cuando canto tu canción Ya no te extraño cuando canto tu canción